¿A qué le tiras cuando sueñas, chato? Oigaste, mucho sueño y poco peso. En el dar está el detalle. ¡Ay, qué detalles cuando te dan a ti! Oigaste, pero como yo digo, pues si hasta encuentras el detalle, pues ya ganaste, chato. ¡Con Rascale, chato! Tienes cuatro oportunidades para ganar hasta 125 mil pesos al instante. ¡Ay, el dinero no lo es todo, chato! Pero ahí está el detalle. ¡Vámonos, juguela! ¡Nos vamos, tío! ¡Adiós, chatos! ¡Vámonos!